Su Excelencia, Sergio Franza Danés, Presidente del Consejo de Seguridad. Su Excelencia, Señor Iván Simonovic, Presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz y Representante Permanente de Croacia. Su Excelencia, Carlos Ruiz Monsier, Representante Especial del Secretario General. Excelencia, Representantes de los Estados Miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mi saludo a mi compatriota Rodrigo Botero García. Excelencias, La Paz en Colombia es de una construcción diaria. Se trata del cotidiano esfuerzo para erradicar la violencia y la confrontación armada como vías para tramitar los intereses en una sociedad dividida e intolerante. La constante en la historia de la humanidad nos demuestra que la paz demanda esfuerzos permanentes. Exige a artesanos que pacientemente, a partir de su trabajo en busca de su consolidación, la diseñen, la tejan, la consientan y mantengan. Permítanme ampliar esta idea a partir de una anécdota visionaria del gran maestro, pintor y escultor colombiano Fernando Botero, recientemente fallecido. Botero fue un hombre que le apostó a la paz en Colombia y a la entonces acechada y dodorida Medellín, su ciudad natal. Le donó una escultura llamada El Pájaro, con la intención de brindar un símbolo de paz que le ayudara a dejar atrás la violencia protagonizada por los carteles de la droga en los años 80 y comienzos de los 90. El 10 de junio de 1995, en el Parque San Antonio de su ciudad, a los pies de esta escultura fueron detonados 10 kilos de dinamita, dejando 23 muertos y centenares de heridos. Pese a la atrocidad del episodio, Botero nunca perdió su fe en la paz. Por solicitud del artista, la escultura no fue removida del lugar. Por el contrario, el pájaro fue dejado allí como un elocuente testimonio de la imperdonable brutalidad. Cinco años después, en el año 2000, Botero donó otra escultura, un nuevo pájaro que hoy luce triunfante al lado del pájaro herido, expresión con la que popularmente fue bautizada desde los hechos violentos. De esta manera, Botero nos brindó una lección. Pese a las muchas violencias que padezcamos, nunca podemos dejarnos doblegar. Hay que vencerlas, desaparecerlas. En Colombia conocemos muy bien esta lección. Aunque persisten distintas formas de violencia, como se ha mencionado con preocupación en el informe trimestral que hoy se presenta, nuestro esfuerzo y compromiso renovado con la paz debe mantenerse y ser una tarea superior. Ciertamente no ha sido fácil y ha requerido perseverancia. Por fortuna, existe una sociedad activa que le exige responsabilidad constante al Estado colombiano y a sus instituciones. Es mi propósito destacar en este punto que la decisión de Colombia de llevar los Acuerdos de Paz de 2016 ante este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue la muestra de la voluntad de entonces de alcanzar la reconciliación de manera irreductible. El cometido que lo acordado tuviese un alcance de obligatorio cumplimiento independientemente de la voluntad política de los gobiernos de turno. Excelencias, en esta ocasión quiero referirme a dos temas fundamentales de la paz de Colombia. El primero, la necesidad de que lo pactado en 2016 sea inviolable. Segundo, el reiterar que los diálogos que se continúan adelantando con los diferentes grupos y actores armados sean herramientas fundamentales hoy y todos los días para conseguir la paz total en todo el territorio nacional. A propósito del anhelo de mantener y cumplir lo acordado nos preocupa que la institución modelo para el mundo entero aquella diseñada para hacer justicia tras décadas de horrible conflicto interno más concretamente la jurisdicción especial para la paz se esté descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigado a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición. Admiro la JEP como si fuera una persona, no una institución, la quiero. Fui diseñador de ella con cinco personas más. Aplaudo entonces lo pretendido y alcanzado. Ha sido difícil la tarea. Pero ha llegado el momento de revisar su actuar para corregirlo, para perfeccionarlo. Veámoslo. El 13 de marzo de 2017, el jefe del Estado de la República de Colombia, en comunicación dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le solicitó comedidamente que por su conducto le transmitiera al Consejo de Seguridad su declaración oficial de buena fe en forma de declaración unilateral de Estado con el fin de que en el marco de las resoluciones 2261 del 25 de enero de 2016 y 2307 del 13 de septiembre del mismo año, adoptadas por unanimidad por el Consejo, generara un documento oficial propio que contuviera el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradero suscrito el 24 de noviembre entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. En consecuencia de lo anterior, el Consejo de Seguridad incorporó al acuerdo final, el acuerdo final, junto con la Declaración Unilateral de Estado en documento oficial S-2017-272. La susoducha incorporación implica que el texto a aplicar por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP sin modificación alguna de su contenido es el oficialmente adoptado por el Consejo de Seguridad sobre el cual recae el compromiso de Colombia frente al mundo de hacerlo cumplir su riesgo de incurrir en una responsabilidad internacional que conllevaría graves consecuencias. Póngase de presente que las resoluciones del Consejo de Seguridad como las antes citadas no son impugnables mediante recurso jurídico alguno, mucho menos mediando una Declaración Unilateral de Estado. Se trata entonces de aquellas resoluciones que por su naturaleza prevalecen en nuestro orden interno. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, el documento oficial citado se agregó automáticamente al bloque de constitucionalidad de la nación colombiana, algo que muchos desconocen, pero que no se puede soslayar. En tratándose de una jurisdicción como la indicada, de su texto normativo vinculante se establecen las correspondientes competencias que no se vienen respetando. Competencia personal de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Sobre el tema referido, señala el texto del Consejo de Seguridad S-2017-272, lo que a continuación se indica. El componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, se aplica a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otro relacionado con el conflicto, así no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión. Desafortunadamente, la JEP de oficio ha limitado la comparecencia de quienes tienen derecho a esta justicia especial. Tal el caso de los llamados paramilitares, entre otros. Su vinculación se viene impidiendo o dificultando por la aplicación de un mecanismo inexistente en el Acuerdo de Paz que se ha venido denominando aportes previos de verdad en el marco del régimen de condicionalidad, cuando lo cierto es que el régimen de condicionalidad se refiere exclusivamente a la entrega de armas. Con lo anterior se ha condicionado el relato de la verdad, cerrando o impidiendo el paso a que esta, la verdad, llegue plenamente a la JEP y a conocimiento de las víctimas y de la opinión pública en general. Sea el momento para poner de presente que la Ley 975 de 2005, fecha esta anterior a la fecha del Acuerdo de Paz citado, denominada Ley de Justicia y Paz, por lo cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional. En su artículo 63, reza comillas, ley futura más favorable. Sin con posterioridad a la promulgación de la presente ley, se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos del mecanismo alternativo podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores, cierro comillas. Con ello, se trata de poner de presente que combatientes objeto de conocimiento de parte de la competencia de justicia y paz puedan recurrir al principio universal de favorabilidad penal, derecho que ha venido desconociendo permanentemente la jurisdicción especial para la paz. Agrega al punto 512 Justicia 2, 32 párrafos segundo ya citado, comillas, respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, el componente justicia del sistema solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el gobierno nacional, cierro comillas. Valga anotar que en el caso de los llamados paramilitares existe el acuerdo de paz de Santa Fe de Ralito de fecha 15 de julio de 2003, suscrito entre el gobierno nacional de la época y las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia. Texto este que se ha venido desconociendo si agrega copia de tal acuerdo a esta intervención. A tales personas, por lo tanto, los cobija la competencia personal propia de la jurisdicción especial para la paz que se ha venido analizando. Igualmente, al tenor del punto ya dos veces referido, comillas, el componente de justicia también se aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieran cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este aplicación que se hará de forma diferenciada otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. Y continúa, comillas, en el caso de los agentes del Estado, la aplicación de la jurisdicción especial para la paz parte del reconocimiento de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Por lo demás, agrega, comillas, se entiende por agente de Estados a efectos de la jurisdicción especial para la paz toda persona que al momento de la comisión de la presunta conducta criminal estuviera ejerciendo como miembro de las corporaciones públicas, como empleado o trabajador del Estado o de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios que hayan participado en el diseño o ejecución de conductas delictivas cometidas por causa con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Para que tales conductas puedan ser consideradas como susceptibles de conocimiento por parte de la jurisdicción especial para la paz, estas deberán realizarse mediante acciones u omisiones cometidas en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Muy a pesar de cientos de colombianos, la jurisdicción especial para la paz ha dejado de lado los anteriores mandatos todos atinentes a su competencia personal. Acá, bien vale la pena recordar excelencias que la fundamentación de la JEP como sistema jurisdiccional especial se deriva de lo establecido en la Carta de Naciones Unidas en el sentido de que los estados libres las pueden crear basándolas en lo enunciado por los principios del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Todo lo cual indica que en tratándose de los agentes del Estado se aplica sin que sea susceptible de desacato alguno el artículo 27 del Estatuto de Roma nominado improcedencia del cargo oficial. Téngase presente por lo tanto el alcance de sus numerales uno y dos. El derecho a la verdad y el derecho de las víctimas a la verdad son estos derechos insoslayables más en un proceso de paz. Derechos estos que se elevan a la categoría de just cogens. A propósito del punto que se menciona, permítase mi excelencia referir los autores de la más alta alcurnia reconocidos por sus ganados títulos. En este tema me he servido de tratadistas preclaros particularmente de Rafael Casado Raigón profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Córdoba España de Araceli Mangas Martí profesora de Derecho Internacional Público y Derecho Europeo de las Universidades de Salamanca y Complutense de España y de Zatla Darnas de Clement profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de la misma Argentina profesora entre otras cátedras de Derecho Internacional Público quizá la mejor guía para quien se dirige a ustedes es la profesora Zatla Darnas particularmente porque el contenido de su exposición las normas imperativas de Derecho Internacional General Yuskoyens dimensión sustancial a propósito de Yuskoyens señala la autora lo siguiente se trata de normas imperativas de Derecho Internacional General que se hallan en la cúspide del sistema normativo teniendo capacidad de invalidar cualquier norma que se le oponga sea ella constitucionaria o convencional todo lo cual implica que el carácter de la norma Yuskoyens con tal sustantivo masculino distingue esa condición la profesora emérita se caracteriza por ser comillas un derecho coactivo compulsorio imperativo absoluto perentorio terminante inderogable inmutable en esencia pleno que protege bienes sociales fundamentales de una comunidad dada cierro comillas y citando la profesora el jurista alemán Hermann Moller 1912 2001 afirma comillas las normas de Yuskoyens se caracterizan por el hecho de que su violación afecta a la comunidad jurídica internacional como tal puesto que aún cuando resulte que un solo estado es el directamente afectado por una violación a tal tipo de normas las consecuencias son susceptibles de extenderse a la comunidad considerada como un conjunto cierre comillas excelencia de las víctimas cabe preguntarnos entonces ¿cuáles son las normas y derechos con alcance de Yuskoyens sobre las que recae la competencia de la JEP a efectos de protegerlos sin cortapisa alguna dada su condición de normas imperativas de derecho internacional general? Pues la respuesta es ni más ni menos que aquellas escritas o no las que deriva el reconocimiento de las víctimas y sus derechos tratándose de conflictos armados entre ellos el derecho a la verdad bienes jurídicos estos protegidos por el derecho internacional general investido del carácter antes determinado la misión de la JEP es pues exaltarlos y protegerlos reconociendo su naturaleza para brindarles la correspondencia salvaguarda a aceptar su jerarquía como que se hallan en la cúspide del sistema normativo teniendo ya como se anotó comillas la capacidad de invalidar cualquier norma que se le oponga sea ella constitucional o convencional cierro comillas la JEP no puede condicionar o limitar a quienes quieran relatar la verdad si tienen el derecho a comparecer ante la jurisdicción especial en razón de la competencia personal derivada de sus normas constitutivas tal el mandato además que la jurisdicción especial recibió del acuerdo de paz tantas veces referido acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia recogido oficialmente por ustedes excelencias en su documento oficial S2 20 17 del 272 no la pena sin eleye no hay pena sin ley así lo consagran los estados constitucionales toma más fuerza en un estado social de derecho como lo es Colombia hace parte ese principio del derecho humano al debido proceso la JEP en materia de penas está obligada a aplicar las sanciones previamente establecidas en el acuerdo de paz recogido en el tantas veces mencionado documento oficial del consejo de seguridad y no otras el tribunal para la paz órgano de cierre de la jurisdicción especial para la paz en el punto quinto del acuerdo número romano tres procedimientos órganos y sanciones del componente de justicia del sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición en el último inciso del numeral 45 claramente se pone de presente que comillas el tribunal para la paz será el órgano de cierre de la jurisdicción especial para la paz que se crea en el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición cierro comillas vinculada a la JEP al documento propio del consejo de seguridad y mediando la declaración unilateral de estado y además sujeto a las resoluciones 2261 del 25 de enero de 2016 y 2307 del 13 de septiembre del mismo año del mismo consejo nuestro tribunal especial se convirtió en una jurisdicción excepcional internacionalizada sus decisiones tienen alcance más allá de nuestras fronteras efectos erga omnes universal así no puede ser limitado por sus por las jurisdicciones locales ni puede desconocer el texto oficial del acuerdo su obligación es propender por la seguridad jurídica internacional limitar derechos que debe anteponer por encima de cualquier consideración hace daño a más de la peligrosa responsabilidad en que pueden incurrir sus prestigiosos magistrados su condición como órgano de cierre se reiteró en el acuerdo del 9 de noviembre de 2016 suscrito entre el gobierno nacional y las FARC el numeral romano 3 de dicho acuerdo punto 2 letra A indica claramente comillas la jurisdicción especial para la paz es una jurisdicción especial que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones de los derechos humanos se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterior a su entrada en vigor cierro comillas excelencias para el gobierno colombiano que hoy represento ante ustedes es claro que la totalidad del contenido del acuerdo de paz del 2016 constituye un mandato imperativo para la jurisdicción especial para la paz y para todas las instituciones del estado y no podemos fracasar para que no quede duda alguna el señor presidente de la república gustavo petro rego procederá en los próximos días a reiterar la declaración oficial de buena fe en forma de declaración unilateral de estado ya efectuada por uno de sus antecesores a fin de asumir la responsabilidad el directa de proteger y hacer cumplir lo acordado en los términos recogidos en el documento oficial S2017 272 de esta histórica corporación que hoy nos congrega la palabra y el compromiso de la república de colombia para con ustedes y el mundo no se puede poner en duda segundo tema breve pero definitorio me permito destacar que los diálogos que en la actualidad adelantamos con los diferentes grupos y actores armados son la herramienta fundamental para conseguir la paz en todos los territorios del país y aliviar el impacto humanitario de la violencia armada y criminal sabemos como gobierno que esto debe conjugarse con la intervención de la totalidad de las instituciones del estado esto nos lo proponemos de mano del plan nacional de desarrollo ya conocido y mencionado ante esta misma honorable institución en ocasiones anteriores entendemos la inquietud que pueda causar en algunos momentos en la comunidad internacional y de golpe en este consejo de seguridad la ambiciosa y desafiante apuesta de paz total que hacemos en Colombia y que se suma al desafío de un diseño institucional complejo sin embargo vengo ante ustedes con la seguridad de que esta apuesta es un compromiso adecuado y proporcional a la responsabilidad que como estado y como gobierno bajo la batuta del señor presidente de la república Gustavo Petro Urrego tenemos con la sociedad y con las víctimas es también algo que se torna en una obligación que debe avanzar sin miedos con optimismo con fe paz total paz total debemos propender por la garantía de la vida y la felicidad de toda nuestra sociedad queremos dar ejemplo es que si pretendemos que se grite al cielo abierto Colombia la potencia mundial de la vida muchas gracias 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 ¡Gracias!